A la espera de una respuesta positiva por parte de las autoridades policiales, se encuentra Jorge Ruiz, habitante del barrio Oscar Turcios en Estelí, quien desde hace años sufrió un accidente laboral. Su caso fue llevado hasta el juzgado, pero a pesar de que esta sentencia ya fue dictada a su favor, no se ha ejecutado. Veamos. Un accidente laboral en la fábrica del Valle cambió la vida de Jorge Ruiz, habitante del barrio Oscar Turcios en Estelí. Su caso fue llevado hasta los juzgados y aunque la sentencia emitida fue a su favor, han pasado tres años sin que el afectado reciba su indemnización. Me corté unos dedos y me quedaron en válido, tres dedos. Y me mandaron a médicos de pobreza y la pobreza después me dio al Ministerio del Trabajo. Y mi caso yo lo tengo ganado ya. Todo está en VIP y lo que nunca se ha hecho efectivo es la retención del vehículo para ponerlo en subasta. La jueza del juzgado laboral emitió un recurso de amparo donde se aplicó ley de embargo a un vehículo de la empresa. Sin embargo, el afectado asegura que no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades policiales. Yo he ido al tránsito como cinco veces a la policía, del comisionado Ruiz, del comisionado Roque, del otro comisionado Agirla, de un inspector que se llama Rudy, Yuri, como de cinco a dos de derechos humanos. Eliud Chávez, delegado departamental de la Defensoría Pública en Estelí, expresó que han brindado acompañamiento al caso y que han recurrido hasta las últimas instancias. Luego de agotar la vía administrativa en el Ministerio del Trabajo, necesitan traer a los tribunales de justicia, específicamente al juzgado del trabajo y de la seguridad social, el planteamiento de sus problemas legales. Nosotros acá damos la asesoría jurídica y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso judicial. Se llevó todo el proceso laboral, se obtuvo una sentencia a su favor, luego de eso se instó a la ejecución de la sentencia y está pendiente un embargo judicial a efectos que pueda realizarse este pago a favor de nuestro usuario. Jorge Ruiz manifestó que actualmente tiene serios problemas de salud y que necesita su indemnización para comprar sus medicinas. Yo no trabajo porque como estoy de madre de salud, yo me tengo que estar yendo a hacer diálisis a Managua y yo vengo pues porque necesito comprar medicamentos, estoy fregado bastante los riñones y yo estuve hospitalizado aquí en Juan de Dios. Con imágenes de Bayron Pérez para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas.